La diosa de Atenas La diosa de Atenas Inmediatamente salí adulta y ya armada Ha dicho que naciste de adulta, ¿no te hubiera gustado haber sido una niña? A veces me hubiera gustado Hay mitos que dicen que eres virgen, ¿es verdad? Sí, es verdad, y me siento muy orgullosa de ello Hay un mito sobre un supuesto intento de violación, ¿eso es cierto? Sí, es cierto, un día de festo intentó violarme pero me resistí Soy una mujer decidida, violada y valiente Te debiste de sentir fatal Qué pena que los hombres lleguen a confrontarse así en tu tiempo y en el mío Es verdad, los hombres y los dioses tienen la lacra de la violencia en ellos Y yo logré plantarle cara Brava, tenía Bueno, siguiente pregunta ¿Cómo se siente al ser la mejor consejera? Gracias, se siente bien Pero también es mucha responsabilidad Sí, creo que debes de soportar mucha presión Sí, pero mi sabiduría me ayuda Última pregunta Hablemos de los poderes ¿Qué poderes tienes? Soy la diosa de la sabiduría La artesanía Y la estrategia Y la guerra Debe ser emocionante Sí, lo es, no me aburro Pues a tener Hemos terminado con las preguntas ¿Te gustaría añadir algo más? Sí, me gustaría añadir que los hombres Que no tengan miedo a expresar el valor que tienen las mujeres Que somos poderosas y que tenemos muchos valores Y que con violencia no sigan a ninguna parte Y que usar la violencia es de cobardes Muchas gracias, Atenea, por tus palabras sabias Adiós, que te vaya bien y nos vemos en tu tierra natal Hasta aquí la entrevista de hoy De la diosa Atenea Somos los periodistas de Primero A Del proyecto de mujeres de la Antigua Grecia Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!